Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Todos, todos su pareja Todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto Y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Todos su pareja Todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto Y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual